La exposición de Juan Muñoz Esta exposición, titulada Juan Muñoz en la Hora de Violeta, toma el título de un verso de T.S. Eliot, que era uno de los autores de referencia de Juan Muñoz. Lo que nos interesaba era hacer todo un recorrido de la producción de Juan con un hincapié principalmente en los años 80. Desde el legado de Juan Muñoz es para nosotros un placer colaborar en esta exposición con el Centro de Arte 2 de Mayo porque creemos muy importante este ejercicio de enseñar los comienzos de la carrera de un artista que es sorprendentemente redonda intelectualmente para lo trágicamente corta que fue. La exposición iniciaría aquí, en esta sala en la que nos encontramos, que fue su primera muestra en 1984 en la galería de Fernando Vijande, en la que empezamos ya a ver sus intereses por cosas tan importantes para él como era la arquitectura, el teatro, la poesía, también por supuesto la arqueología. Vemos también el interés de Juan Muñoz por todas las arquitecturas de vigilancia. Le interesaban las torres de vigilancia, las atalayas, los balcones, esos espacios que normalmente están destinados para estar en el espacio exterior y lo que hace Juan Muñoz es introducirlos al espacio museográfico, generando una relación bastante particular con el espectador, no solamente por la escala que estos elementos adquieren dentro del espacio, sino también por qué supone estar dentro de un espacio museográfico mirando a estos elementos de vigilancia y no al revés. En esta sala también encontramos elementos también del ámbito doméstico, como son las cómodas, como son las puertas, que él mismo trasgrede y modifica con otro elemento que era para él muy importante, que era la arqueología. Tenemos una serie mítica que son los Raincoat Drawings, que son unos interiores en los que nos muestran unos espacios bastante enigmáticos. Están realizados en blanco y negro, con una iluminación muy tétrica, como muy barroca. Juan lo que hace es plantearnos un escenario en el que el espectador no sabe muy bien si se enfrenta a una escena en la que ya ha sucedido un suceso y ha llegado este espectador tarde, o por el contrario, el espectador tiene que estar mirando todavía un poco más porque va a haber algo que va a acontecer en ese espacio que nos va a hacer presenciar algo único. Siguiendo con el recorrido de la exposición, llegamos a una sección donde hemos agrupado varios pasamanos. Es interesante leer los escritos de Juan para ver que él mismo se preguntaba si realmente el pasamanos es un elemento arquitectónico que sirve para algo, si físicamente sirve para algo, o es un elemento arquitectónico que nos sirve para apoyarnos y casi de una manera psicológica. Siguiendo, nos encontraríamos con la instalación Wasteland, en la que el visitante podrá caminar por el suelo óptico y experimentar esta sensación de vacío que generan estos suelos tan particulares de la obra de Juan Muñoz para acercarse a la figura de un ventríloco, que es este elemento que también es muy iconográfico y muy icónico de la obra de Juan y que estamos también generando una relación particular con esta figura sin saber muy bien si nos va a decir algo, si nosotros somos los que les tenemos que comunicar algo y generando un espacio de intimidad con esta figura. Seguiríamos por una sala en la que aparecen las figuras de los autómatas. Todo parece que está pensado para que estas figuras en algún momento empiecen a activarse y empiecen a tener vida, pero si pasamos un rato en la sala veremos que no es así, que nuestras expectativas se van a ver frustradas porque estas esculturas nunca se van a mover. Hemos realizado un esfuerzo por hacer una reinterpretación de una exposición que realizó Juan Muñoz en Ámsterdam en 1988 con el título de Arte Amity Chae, en la que el espectador una vez más podrá caminar sobre un suelo bastante inquietante mientras estará siendo observado por dos ménsulas que son cabezudos. Juan lo que hace es deslocalizarlos de sus cuerpos y ponerlos como ménsulas, como gárgolas que nos están vigilando. Tendríamos otro suelo óptico, que sería la figura del apuntador, que es un apuntador inexistente, un apuntador al que no podemos ver y que está mirando a un tambor. El tambor es, por antonomasia, el instrumento más ruidoso que existe dentro del mundo de los instrumentos, pero en este caso es un tambor que no tiene baquetas, es un tambor que está silenciado. A Juan le interesaba toda esta negación del sonido, también por omisión. Son instrumentos a los que les priva de su capacidad de sonar. Y ya para finalizar la exposición nos encontraríamos con una sala en la que al final del todo, de una forma muy dramática, nos encontramos con una obra que es una espalda de un señor mayor, una espalda de una persona anciana con una iluminación muy barroca y que es una obra muy tardía en relación a las obras anteriores, es una obra de 1990. En esta sala también encontraremos una obra que se llama An entrance, una entrada. Es un gesto muy simple, son dos pasamanos, una vez más la figura del pasamanos, y dos dragoncillos que coronan esta entrada. Genera un espacio y genera un atrezzo para toda una sala que supondría ya el final y el inicio del recorrido de esta exposición. Es una gran satisfacción ver esta segunda parte del proyecto de Alcalá 31, que en realidad es la primera parte de la carrera de Juan. Y animo muchísimo a que todo el mundo que ha visto esa exposición venga a ver esta segunda parte porque creo que van a encontrar mucha obra que les va a sorprender. ¡Gracias! ¡Gracias!